Muy buenas tardes, mis queridos tiburones. Bienvenidos a un análisis más. Vamos a ver cómo está el mercado, vamos a ver cómo están las cosas directas y al grano. Ya sabéis que estoy disfrutando en los días de vacaciones, pero eso no quita para que yo esté con todos vosotros, por supuesto, compartiendo lo que pueda o no pueda ver. A pesar de estar como estoy, imagino que como muchos de vosotros cuando estoy de vacaciones yo sigo el mercado. Soy un vicioso. Bueno, en principio Bitcoin no es que haya hecho nada de otro mundo. Simplemente tenemos ahora mismo una vela que está complementando el cuerpo de la anterior a ver si la consigue pasar. La está pasando en un momento el cuerpo porque la sombra que hace toda esta vela no lo consigue. Es aproximadamente un 0.43, está o en un 0.50 en un momento. Importante el cierre de la vela. De momento no estamos logrando ni siquiera divergencia en 4 horas, lo cual no es muy bonito. Y sobre las divergencias vamos a hablar ahora, porque creo que es algo importante que hay que tener en cuenta. De momento aquí vemos que, bueno, pues sí, de aquí a aquí hubo una pequeña divergencia, pero desde este punto al siguiente no hay ninguna. Es decir, no hemos bajado, que es lo que buscábamos. Pero de momento creo, para mí, mi impresión es que no hay ganas ni de volumen ni nada. De hecho, vemos una vela verde que era hora y media y el volumen es una auténtica castaña. Pero para eso vamos a ver otra cosa. Vamos a irnos al BLX. Así no nos engañan y tenemos en el BLX todos los datos, todos los datos de Bitcoin. Bueno, nos lo pone directamente en diario. Y vamos a ver algo que es muy importante. Lo digo porque alguien me ha dicho algo y creo que, bueno, hay que tener muchas cosas en cuenta. Fíjate dónde estamos en el mínimo. Estábamos aquí y el día que lo tocábamos más o menos por aquí, fíjate dónde estábamos. Vale, te lo compro. Pero no es eso lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a fijarnos y vamos a ir bastante más atrás. Esto es un completo. Cliente contento, cliente comas, siguiente completo, cliente comas. Vamos a venirnos, por ejemplo, por aquí. Bueno, vemos que tenemos este punto R6. ¿Vale? Aquí. Y el siguiente más abajo. Pero el precio está arriba. ¡Guau! Divergencia fantástica. Venga, para arriba. Siguiente punto. ¿Desde dónde estamos? Más o menos estamos en el mismo punto, pero estamos mucho más arriba. Del siguiente punto al siguiente punto. Tres cuartas de lo mismo. Del siguiente al siguiente punto. Ya estamos más abajo en R6. Hablamos de mínimos, ¿vale? Y sin embargo, fijaros. También a bajar el precio. Esto nos empieza a decir cositas. En la siguiente vez, desde este punto hasta este punto, estamos abajo. Y el precio también. Vaya. Pues va a resultar que, a lo mejor, estamos en un sitio muy un poquito chungo. ¿Vale? Ahora volvemos a cambiar. Es decir, hemos visto que en tendencia bajista, bajamos con el precio. Bien. Desde este punto, de mínimos, hasta este punto, ¿vale? Hacemos otro mínimo. ¿Qué pasa? El precio sube y el R6 se ha mantenido en línea. Bueno. Ha mantenido en línea o ha bajado. Siguiente punto. De punto a punto. Y tiro porque me toca. Tenemos el mismo punto, pero estamos más arriba en precio. ¿Vale? Incluso aquí estamos más abajo. Siguiente punto. ¿Qué pasa? ¿Cómo cambia la tendencia? RSI baja. Precio baja. No hay nada que decir. ¿Vale? Vamos al siguiente. Taca, 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 taca. Podemos ver, por ejemplo, desde aquí, este mismo que hemos vivido antes, hasta aquí, ese mismo punto RSI. Pero el precio baja. ¿Sí? ¿Vale? Seguimos. Desde este punto que hemos visto ahora, hasta este punto que es un poco más bajo, RSI, que el precio baja. ¿Vale? Baja uno, baja el otro. O se mantienen y bajan. O se mantienen y suben. ¿Vale? Hay que tener esto muy en cuenta. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando hacemos un cambio de tendencia que lo hemos visto antes? RSI baja. De un punto. Vamos a coger este. No vamos a coger este, ¿vale? No lo vamos a ver claro. Arranque. RSI en un punto. Retroceso. RSI más abajo. Pero precio mucho más arriba. Siguiente punto. RSI en un punto. RSI aproximadamente en la zona. Inclusive, más o menos en la zona. Pero precio mucho más arriba. Bien. Siguiente punto. RSI. RSI mucho más abajo que la zona anterior. Pero precio más arriba. Esto no es bajista. ¿Vale? ¿Vale? Si habrá en el siguiente movimiento. Entonces, tenemos una continuidad en que el mínimo RSI se va a la misma zona que este, pero el precio se va más abajo. Mal asunto. ¿Qué necesitamos? Que el precio se vaya un poco más abajo. Que el RSI un poquito más arriba. Entonces, tendremos una divergencia con la cual podremos pensar en el mínimo más arriba. Y eso todavía no lo tenemos ni siquiera en cuatro horas. ¿Vale? Entonces, repasar lo que hemos visto desde el principio. Porque como lo vemos. A ver. Perdona. Igual, es que estoy con el portal y es diferente. Entonces, como vemos aquí. RSI crece mucho más arriba. RSI más abajo. ¿Vale? Lo tenemos en los arranques. Podéis ver todos los arranques altistas. De Bitcoin. ¿Vale? En el cual RSI, ¿dónde está? De aquí a aquí baja y si va el precio, sube una barbaridad. ¿Vale? De aquí a aquí, más o menos, se mantiene en cualquiera de los puntos y el precio está más arriba. Inclusive, ¿vale? Podemos decir que en este está igual o más abajo y el precio está más arriba. ¿Vale? Entonces, eso se mantiene a lo largo de un tiempo hasta que rompemos la zona de 50 y ya empezamos a ver el diagrama en el cual el precio baja y el RSI también baja. Bajan con él. Entonces, ahora mismo, en lo que estamos, es en tendencia alcista, tanto de precio como de RSI. Lo importante es no romper este mínimo con romper los RSI que nos mantiquen para abajo. Así que sea muy exagerado, nos puede dar, bueno, pues un pequeño susto. ¿Vale? Entonces, más o menos, zona de 25 que va hasta los 24.300. Más o menos. ¿Vale? Por eso digo zona. No digo punto. Perder. Eso, ¿qué supondría a nuestro esquema? Bueno, al esquema del mercado. Que el siguiente soporte importante, el siguiente soporte verdadero, el siguiente soporte que todo el mundo va a esperar, es el de 19.900 y pico. 20.000 redondeando, ¿vale? Zona de 20.000. Para mí, ya es el que me hizo la favorita, es la de 21.350 aproximadamente. Por aquello de que si hacemos la medición, y esto es algo que no falla, nos lleva, aquí atrás, el precio desde el principio, desde el trabajo del todo, vamos a verlos. La zona Golden Poker, que la tenemos aquí, ¿vale? Nos lleva precisamente justo a esa zona. Por eso me gusta. Porque fue zona Golden Poker siempre. El ciclo anterior, igual fue la zona de caída, Golden Poker. Pero, alguien dijo, el señor Castellano está por ahí, presente. Bueno, pues, joder, es que que baje Bitcoin, daba tanto, tal, no sé qué, ahora puede haber subido, que baje. Es que, el ciclo pasado, en estas fechas, en estas zonas, en las que estamos ahora, después de terminar aquí este invierno y hacer una arrancada, bajó un 53%. Ahora hemos caído solamente un 20%. Tampoco nos podemos volver locos. Aquí caemos otro 20%, aquí caemos como un 25%, algo que es totalmente normal en un valor tan volátil. Caer un 50% no es ninguna locura, no es nada raro, no es ninguna barbaridad. Ahora, para caer un 50%, ¿qué pasaría? Pues, fijaros, bueno, a más de uno le gusta mucho, a mí también, vale, me gustaría bastante, doble suelo, ¿vale? Yo creo que vamos a caer un 50%, no, pero caer un 35%, más o menos, a la zona de 20%, no diría yo que no. No digo que no a nada, cuidado, ¿eh? Pero, bueno, de momento, vamos a ver Jackson Hole, que nos dicen, que nos cuentan, que, bueno, nos van aventurando, que pueden hacer, si lo adivinamos. Y la semana que viene puede ser movidita en base a lo que pase este fin de semana, porque recuerdo que Jackson Hole es jueves, viernes y sábado. Con lo cual, estamos un poquitito huérfanos. El lunes, cuando hagan los mercados, a ver qué narices quieren hacer. Bien, dicho esto, volvemos a Bitcoin. Bueno, la verdad es que poca historia hay que contar con Bitcoin ahora mismo. Más allá de que mi pensamiento es tocar con los cuerpos de las velas 25.000, ¿vale? Volver a visitar 25.000. Y la pérdida de 25.000, donde nos lleva es precisamente a la zona de 20.000. Es el soporte que hay. No hay un soporte más fuerte que 20 por debajo de 25, ¿vale? De la zona de 25, ya hemos dicho que no son 25, hasta 24 y pico, ¿vale? Por debajo de eso, el soporte natural son 20.000. No os volváis locos, ¿vale? Con ese exceso. Bien, vamos a ver las altcoins. Estaba esta mañana un poquito raras algunas. Raras, bueno, relativamente. Rune, bueno, ya hemos visto que Rune ha perdió un buen pellizco. Pero bueno, vamos al lado positivo, quitando las que no cuentan. Bueno, pues tenemos aquí a la parte Pro, son Protocol, un 4,75%. Poise of XPR también. Root, 2,73, la vimos hace poco. Y ahí está, con su retrocesito, intentando no perder ese mínimo anterior. Una pena, ¿no? Porque la estructura que llevaba era muy guay. Pero bueno, parece que iba a hacer ese doble techo ahí. Si pierde este mínimo, pues ya sabemos que nos vamos a, en el siguiente punto, en 1,75 aproximadamente. ¿Qué más tenemos por aquí en EURUS? Ahora, acero, Litecoin. Lite, hay los litecoins. Estamos todos deseando la semana 50 por ahí. Peor. Bueno, de momento, la banderita, muy parecida a la de Bitcoin. Dimos, hermanos, pues ya sabemos. Dos que duermen en el mismo colchón. Venga, cambiamos a la parte negativa. ¿Por qué tenemos por aquí? Pues nos va de X, Planet, VR, 6 y pico. En, vamos, GTKT, Voxel, Noya, HTR, Matrix, E, OTX, perdiendo un 5%. Bueno, pues intentando no irse mucho al carajo. Pero está bien, intento llevarlo antes. Pero bueno, mejor, porque son oportunidades de compra. Es decir, IoTX, para mí, ¿eh? Yo lo digo desde mi humildad. Creo que vamos a poder comprarla muy bien. Y creo que es una muy buena oportunidad todo lo que compremos. Vamos, como mucho, creo que hasta la zona de los 0,73. Vale, redondeando ahí. Pero creo que entre este punto de pivote que tenemos aquí. Vale, en los 0,12. Hasta los 0,8,5, por ejemplo. 0,85. Creo que pueden ser muy buenas zonas de compra. Ahora, que si vamos abajo, pues bingo. Vale, ya se veía la leche. Ya los Rune, que estaba pidiendo esta mañana casi un 9%. Pues bueno, están en 4,79. Está intentando no perder tanto. Pero claro, es que el tortazo que lleva, vamos a ponernos en diario. Que estoy aquí en semanal. Y se nos va un poquito la olla. Pues bueno, esta mañana está perdiendo bastante. La vez le da más baja. Bueno, pues parece que recupera un poquito. Yo creo que va a seguir haciendo divergencias por aquí arriba. Pero bueno, está bien. Está muy potente. O sea, ojo porque si el mercado acompaña y todo va bien, un poquito más de caída y puede meter otro latigazo. Así que bueno, poco más que añadir. No creo que haya más. Bueno, este lado no por aquí, pero en un 5%. Y bueno, alguien me había pedido por ahí. Ah, mira, está aquí con esta justicia. Acá estás. 4,21. Parece que quiere hacer una zona de doble suelo. Pero todo esto es muy relativo. Interesante. Vale, en estos puntos que nos pueden generar zonas interesantes de venta. ¿Por qué? Pues tenemos un doble suelo y una línea de tendencia. Si esta línea de tendencia junto con algunas medias se cruzan correctamente, podemos tener un punch interesante. Bueno, pues está la zona de 5. Claro, la zona de 5 desde un cruce supuesto en la zona de 4, pues es un 20%. ¿Vale? Así que bueno, ahí está. Ahora, XRP, Ripple, también anda por aquí. Pues mira, vamos a ver. Está en mi diagrama de mínimos. Ha vuelto a tocar la línea de tendencia más o menos que tengo marcada ahí. Lo importante es el rebote. Que pase esta zona. En cuanto pase la zona de los 0,56, ya tenemos otro punch interesante. ¿Vale? Creo que es la zona ahora mismo que tiene de trabajo. Su próxima visita ahora mire la zona de 0,62 y medio, 0,63. Si no pierde los mínimos, evidentemente. Al cierre. Siempre al cierre. ¿Vale? ¿Puede perderlos temporalmente como pasó en esta zona? Sí, pero un día y en dos. Uno o dos días, como mucho, volver a recuperarlos. Si no, ya empezamos a pensar en otros mínimos en la zona de 0,42. Que bueno, pues es una zona bastante más que probable. ¿Vale? Porque tenemos aquí una zona que, bueno, pues ha sido una resistencia, ha sido un soporte. Ha venido a frenarse justo ahí. Y muchas veces ya salís la que las mechas nos dicen, ¡Ey! Que voy para allá. Entonces, bueno, vamos a tenerlo, a tenerlo bastante claro y tenerlo en cuenta. Así que, bueno, no me enrollo más, chicos y chicas. Como digo siempre, invertir con mucha cautela. Guardar liquidez para las oportunidades que les va a dar el mercado y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.